Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapsgrupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zapsgrupero. ¡El juego de las estrellas! Más de 40 artistas cambian los instrumentos y los micrófonos por el béisbol y las canchas. Este año, la mejor FM logrará imponer el mando en el nuevo Teodoro Mariscal. ¡Se parte de la historia en el Juego de las Estrellas! Béisbol, música, artistas, palomazos de nivel y una tarde llena de diversión. ¡El Juego de las Estrellas! ¡Hola, qué tal amigos de Zapsgrupero! Les saluda su amigo Fabián Maldonado desde Bellísimo Puerto de Mazatlán, Sinaloa. Nos encontramos aquí en el Estadio Teodoro Mariscal y por supuesto me encuentro con la bellísima Alejandra Lachapis. Alejandra Escobedo, hermosa. A ver, cuéntanos, ya escuchamos en la rueda de prensa que sin duda alguna esta cuarta edición del Juego de las Estrellas va a estar espectacular. Rumoran tener pues algunas sorpresitas, ¿verdad? Entonces se rumoran por ahí. ¿Qué nos puedes adelantar al respecto de eso? No totalmente la sorpresa, si no se puede, ¿verdad? Pero, ¿qué posibles hay? Pues mira Fabián, muchísimas gracias a ti por acompañarnos en esta ocasión. El Juego de las Estrellas pues va a ser este próximo 13 de marzo a las 5 de la tarde, pues obviamente aquí en el Estadio Teodoro Mariscal, que es una belleza, el estadio remodelado, bonito. Entonces esperamos que pues mucha gente se des cita este próximo 13 de marzo. Tenemos artistas que por primera vez van a estar con nosotros aquí en Mazatlán, que va a ser pues Marco Flores y La Jerez, también va a estar Edwin Luna y La Tracalosa de Monterrey, Luis Coronel que también lo estaban pidiendo mucho a través de redes sociales y pues ya es una realidad que nos acompaña el muchacho. ¿Creen que estén alguno de los elementos de Banda de Recuerdos y Recuerdos aquí presentes también en el Juego de las Estrellas? Pues ojalá, ojalá que la verdad sí que se hagan un espacio, sabemos que ahorita Poncho o Joel pues tienen mucho trabajo con el evento de su aniversario, verdad, pero esperemos que digan sale, vamos a hacer ahí un espacio en la agenda, ojalá que sus compromisos también en Estados Unidos, en otras giras pues no interfieran con esta fecha y pues nos acompañen, que para nosotros encantados que esté obviamente el Recodo, que es su 80 aniversario en este año y también que pues Banda de los Recoditos, la MS, la Arrolladora, obviamente también que esté. La meta es rebasar los 14 mil que anteriormente máximo han metido aquí al estadio, hoy la capacidad es 16 mil, o sea, piensan rebasar o tener un poco más del doble, estamos estimando a por lo menos los 16, ¿no?, que se llene el estadio. ¿Cómo cumplir esa meta, mi querida Alejandra? No, Fabián, me pongo bien nerviosa, porque imagínense, son 16 mil personas en este recinto, Dios mío, Dios mío, ustedes me tienen que ayudar porque tenemos que llenar todo el teatro. Pues invita a la gente, diles cómo va a ser la dinámica para repartir los boletos, cómo pueden adquirir sus boletos, a través de dónde y cómo va a ser. Claro, mira, la primera entrega masiva a partir del 11 de febrero, 11 de febrero, 11 de la mañana, aquí en las taquillas del estadio, va a ser la primera entrega masiva, se van a regalar únicamente los primeros mil boletos. ¿Mil boletos? Mil boletos, así es, y ya a partir del 11 de febrero, ustedes podrán adquirir sus boletos en nuestras oficinas, con la regaladora, que de repente lo ven en la calle, con ellos, y también con nuestros patrocinadores. Ale, pues, ahí está, mira, pues, además, pues, presume, presume que la Mejor FM va a estar próximamente en la siguiente edición, pues, en la Guardia Magazine. Así es, qué bonito, muchísimas gracias, Fabián, gracias a ti, gracias por el espacio, para nosotros, pues, un honor chulada de que nos tomen en cuenta. Pues, sobre todo, agradecer a, bueno, a la gente de Sadrupero, ¿verdad?, a la gente de la Guardia Magazine, a nuestros jefes, ¿verdad?, ahora sí que ya lo puedo decir, pues, agradecer, y sobre todo, pues, mira, que también aquí andamos apoyando a la Mejor FM, y también porque el apoyo es mutuo para ser con nosotros, Alejandra, y sin duda alguna, pues, aquí vamos a estar apoyándolos también en lo que es en el Juego de las Estrellas. Así que, ustedes no se pueden perder el Juego de las Estrellas, estén pendientes de los boletos que se van a regalar, además de la próxima edición de la Guardia Magazine, esta ya la pueden ver. Pues, amigos de Sadrupero, es un honor, un saludo para, un gusto para mí saludarlos, y desde Mazatrana Sinaloa, aquí en el Estadio Sinaloa, desde Estadio Teodoro Mariscal, soy yo, Fabián Maldonado, mi queridísima Chapis, y, por supuesto, ¿verdad?, detrás de cámaras, mi compañero Julio Soriano, y recuerda que si no estén Sadrupero, seguro no ha sucedido. ¡Vámonos, pues! ¡El Juego de las Estrellas! Esta fue la entrevista exclusiva con responsables, Saps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.